La siguiente es una producción de JH Televisión. Vamos a charlar ahora con el ingeniero Ricardo Pagani, titular de la agencia del INTA Las Rosas. Bienvenido al programa, ingeniero. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está la actividad del INTA? Porque la información dice que hay mucha actividad, inclusive hace poquito terminó una tarea, unos cursos para aplicadores, para empleados de los aplicadores. O sea, ¿cómo está la actividad? Bueno, la verdad que venimos con una agenda bastante interesante. Efectivamente, el lunes pasado hubo un curso de capacitación para operarios de máquinas fumigadoras. Esto se hizo de la mano con el Ministerio de la Producción de la Provincia, subsecretaria de Agricultura. Nos ayudó la gente de la municipalidad en la organización y participó gente de la Universidad Nacional de Rosario también. Esto se hace porque se vienen produciendo algunas modificaciones en las leyes, también en la parte de aplicaciones fitosanitarias, las leyes que tienen que ver con eso. Y como a partir del año que viene va a ser un requisito para poder inscribir cualquier aplicador que el operario esté calificado, se empezaron a dar estos cursos. El INTA tiene una serie de tratativas y de cursos que va pidiendo, el propio productor lo va pidiendo, y el INTA se ha preocupado en darlo no solamente en este aspecto, sino en lo que hace a sembrados, a huertas comunitarias, un aspecto bastante amplio. En realidad nosotros tenemos dos grandes líneas de trabajo, una línea de trabajo que son las tradicionales, la que abordó el INTA desde que el INTA es INTA, siempre hablando del tema de capacitación. Y también desde hace un tiempo a esta parte se está dándole mucha importancia a lo que es la demanda por parte de la gente que está en el territorio. Entonces por ahí a nosotros en la agencia de extensión nos toca el papel de ir recabando cuáles son las necesidades que tiene la gente, no solamente el productor agropecuario clásico, el productor que trabaja en su campo, sino todo lo que está relacionado con algunas cuestiones ambientales. En fin, es una mirada integral de lo que es la agronomía. ¿Y esas demandas cambiaron en los últimos años? ¿Son distintas, por ejemplo, de hace 15, 20 años atrás? ¿El productor también es distinto en ese sentido? Sí, sí, sí. Yo creo que con respecto a lo que había hace 20 años atrás, el sector agropecuario tuvo algunas cuestiones de fondo que cambiaron toda esta dinámica. Primero, se hizo mucho más común y mucha más presencia de colegas ingenieros agrónomos en la parte de asesoramiento, ya sea asesoramiento a través de empresas como asesoramiento en forma particular. Por otro lado, la tecnología hizo un cambio radical. A mediados de la década del 90, con la aparición de los materiales transgénicos de soja, la soja RR, se produce un vuelco en toda la manera de producir soja y después también de la mano de la soja vino otros cultivos, unos cultivos comunes acá, que es con la siembra directa. La siembra directa nos exigió a todos ponernos al día con una tecnología nueva, una tecnología en cuanto a insumos, en cuanto a maquinarias, en cuanto a un montón de cosas que, inclusive en algunos aspectos, los ingenieros agrónomos hasta en algún momento nos vimos sobrepasados. Y a partir de la llegada del nuevo siglo, del 2000 en adelante, todo lo que es agricultura de precisión, que bueno, eso es otro cambio que se está dando en la tecnología, que es muy importante. Por ahí hasta nos cuesta un poquito darnos cuenta de los cambios que estamos teniendo en este momento, pero bueno, hay que estar al día, hay que ir acompañando la tecnología, a veces la tecnología nos saca un paso de ventaja y bueno, tenemos que estar colgados de eso, no nos queda otra. Hace unos 15 años atrás, charlar con el ingeniero Bragaccini, comenzaba a explicar cómo se reparaba una cosechadora. Y ya ha quedado casi viejo eso de la reparación en sí, y ahora hay que hablar de la computarización de la cosechadora y de todos los elementos de trabajo, cómo han sido rápidos los mejoramientos. Sí, sí, tan es así que el tema de reparaciones, ahora uno va a comprar una cosechadora nueva, primero la cantidad de componentes electrónicos que tienen es increíble, y la otra que al usuario, viene la gente del departamento técnico y le dice, mira, vos podés arreglar esto, esto, esto y esto, todo lo demás acá tiene el número de teléfono del servicio técnico y nos llama a nosotros, metés mano, rompés y sale caro. Esa es la consigna del servicio técnico. Y bueno, cuando arrancó Bragaccini, con eso ahora, bueno, es como decía antes, el salto tecnológico es fabuloso. ¿Esto ha mejorado la producción, el mejoramiento tecnológico? ¿Le ha dado un mejoramiento a la producción, al trabajo, o ha bajado el trabajo personal del hombre? Ahí pasaron las dos cosas. En realidad, desde hace unos cuantos años a esta parte, el sector agropecuario pampeano no fue tomador de mano de obra, al contrario, fue casi que expulsó mano de obra. Yo me acuerdo a principios de la década del 90, uno sacaba la cuenta de las horas que te llevabas un hectáreo de soja y una persona que tenía un trabajo más o menos racional, que no trabajaba demasiado, le llevaba un hectáreo de soja cuatro horas a cuatro horas y media de trabajo. Ahora estamos muy por debajo de una hora de trabajo, claro. Digamos, la operación más lerda que hay es la siembra y las máquinas actuales, digamos, está bien que cambiaron los tamaños, pero hay máquinas que tienen capacidad de sembrar siete o ocho hectáreas por hora. Entonces, la demanda de mano de obra bajó. Lo que sí aumentó es la calificación de la mano de obra. Antes uno se subía a una máquina cosechadora, si sabía cómo poner en marcha el perking que tenía empujando la máquina, bastaba, en este momento vos te subía a la máquina, tenés que configurar tu usuario porque reconoces si vos sos el más petiso o el más gordo y se acomoda el asiento en función de eso, habilitas el lote que vas a trabajar, qué cultivo, o sea, son todas operaciones que tienen mucho que ver con la electrónica, con la informática, y en realidad, como les comentaba antes, después manejarlo, llevar derecha la máquina. Ahora tenés máquinas que vienen con piloto de automática. Lo único que haces es supervisar que no pase nada raro, nada más. En su función específica de ingeniero agrónomo, ¿cuánto han cambiado también las variedades de grano? Bueno, con el advenimiento de los transgénicos, tenemos una revolución similar a la que pasó hace muchos años atrás, que se llamó la revolución verde, con la aparición de los híbridos. ¿Por qué? La aparición del híbrido significó un salto importante en la capacidad de producción por hectárea. Ante una variedad de maíz de muy buena producción, teníamos que hablar de 3.500, 4.000 kilos. Los híbridos ahora es normal, en cualquier campo maicero puede sacar 8.000, 9.000, y por ahí nos encontramos con campos que dan 13.000 kilos, 14.000 kilos, sin hablar de riego, sin tecnología de riego. El grueso de eso es salto tecnológico. Si a eso le ponemos la capacidad de resistir herbicidas, como son los maíces o las hojas RR, no solamente mejoran un plus del rendimiento, por la mejora genética en sí, sino que nos permite ir a ambientes donde antes no podíamos pensar en hacer maíz. Por ejemplo, campos que tengan problemas de gramíneas, antes maíz, gramínea era una mala combinación, perdía el maíz. Ahora lo podemos encontrar, tenemos muchas más herramientas. Ni hablar de soja. Antes en campos de aptitud ganadera buena y dudosa aptitud agrícola, no podíamos hacer ningún cultivo agrícola, no nos convenía. Ahora encontramos que la soja invadió terrenos que nunca pensamos que podían llegar hacia agrícola. Pero fundamentalmente es por la facilidad de control de maleza. Eso sumado a lo que aportó la siembra directa y todo lo demás, nos permitió expandir, sin pensar en áreas extrapampeanas. Pero sí nos fuimos, por ejemplo, hacia zonas de campos de menor calidad, como puede ser en contra del arroz de Tortuga, el canal de San Antonio o en otros bajos, donde no podíamos pensar en hacer un cultivo agrícola y ahora llegamos. ¿Y la tendencia es que estas innovaciones se profundicen o ya también se ha tocado un techo? Hablar de un techo en progreso tecnológico es muy difícil. No sabemos con qué nos va a sorprender la tecnología dentro de 10 años. Ahora estamos hablando, en caso de los cultivos extensivos, no solamente la tolerancia a herbicidas, uno habla generalmente de la tolerancia al glifosato. Existe intolerancia a otros grupos de herbicidas también. También ahora se incorporan, como tenemos en los maíces, los maíces con los genes BT, que son tolerantes a ataques del epidóptero, de isocas, se incorporan ahora, por ejemplo, Monsanto saca la línea de soja intacta, que en realidad lo que tiene incorporado es el gen BT y van a ser soja donde el ataque de oruga va a ser cero o mucho menor que una soja, no BT. Yo insisto, todas estas tecnologías ayudan a hacer una producción. Hay que ser inteligente y usar bien esta tecnología. Sabemos, por ejemplo, que en los maíces, la tecnología BT, si no la cuidamos, es una tecnología que nos va a durar poco. En la soja lo mismo. La naturaleza, y es un dicho viejo, la naturaleza es sabio. Y por sobre todo en las cosas, lo que busca es la exaltación de la vida. Nos encontramos que hay isocas, que antes el gen BT las controlaba perfectamente bien y ahora no. Por eso en maíz los eventos BT, entre comillas, ya no alcanzó uno, estamos por no menos seis eventos distintos incorporados en los maíces, porque cada vez alcanza menos. Un buen uso de la tecnología nos implica hacer el maíz resistente y al lado poner un maíz que no sea resistente, una porción mínima, un 10%, un 15%. Porque con eso nos aseguramos que se multiplican todos los individuos, los que son resistentes y los que son sensibles al gen BT. Y mantenemos un equilibrio en la población original. Si no hacemos eso, estamos condenando una tecnología que tendría que ser duradera. Pero es una responsabilidad nuestra. Todo este mejoramiento tecnológico, desde la máquina hasta la ingeniería biológica, que ha modificado la semilla. O sea, el productor lleva a que haga más consultas al INTA porque en su momento, muchos años atrás, se habló de la desaparición del INTA, con todo lo que yo ayudaba. Pero hubo un reciclado del INTA, una reformulación, y ahora el productor lo hace imprescindible la consulta. El productor tiene, en este momento, yo creo que está totalmente sobrepasado por la cantidad de información que hay. Entonces, uno lee una revista especializada, tiene un montón de información. Abrí un diario, tenés información. Prendés una radio, el televisor, tenés información. Internet, al momento. Al momento, a la información, al instante. El peligro de toda esta información es hacer una interpretación correcta de la información que no es clara. En el INTA estamos recibiendo consultas. No es una gran cantidad de consultas que tenemos, especialmente en cultivos intensivos. Estamos recibiendo consultas en temas puntuales. Por ejemplo, el INTA tiene una red de ensayos de maíz, de soja. Es una información muy requerida por productores y por otros técnicos para ver qué comportamiento tuvo una determinada variedad o un determinado híbrido en determinado ambiente. Esa es una información muy requerida. Todo lo que es agricultura de precisión de la mano de Bragachini y su equipo sigue siendo una fuente muy importante de información y de formación. De hecho, hoy se está realizando el sexto o séptimo Congreso de Agricultura de Precisión en Manfredi, donde ahí está lo máximo. Tenemos consultas en otro tipo de cosas que no son los temas tradicionales de INTA. Desde el punto de vista de productores periurbanos, toda la parte de huertas, huertas orgánicas o huertas sin agroquímicos, organización de productores hortícolas. Todo ese tipo de consulta también viene en la linta. Ese tipo de consulta no tenés tantos lugares donde ir a acudir. Claro, claro. A ver, vos tenés una duda sobre un maíz, tenés un montón de agroquímicas y de profesionales que te pueden sacar de la duda. Por ejemplo, alguna tecnología para producir alguna verdura ya no es tan común. Menos en esta zona. Si fuéramos la zona de Rosario, por la influencia del cinturón hortícola, es más fácil. Pero acá no... Y bueno, ahí estamos la gente de INTA también. Ingeniero, está claro que en los últimos años ha habido una sojización creciente y en consecuencia una disminución de otros cultivos que eran muy tradicionales por aquí. ¿Como institución eso al INTA le preocupa o no? Sí, 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 totalmente. Y eso viene siendo motivo de sanas discusiones en los momentos que uno está planificando el nuevo año, la nueva labor del año del INTA, porque nos preocupa sobremanera la sojización, lo cual implica todas las consecuencias de un monocultivo, la pérdida de los beneficios de la rotación de cultivos, la magnificación de plagas, tanto insectiles como malezas. Estamos teniendo en este momento serios problemas con malezas que se hicieron muy resistentes o tolerantes a los herbicidas que estamos usando, a punto tal que hay tres o cuatro que no sabemos cómo las vamos a parar. La recomendación es, por ejemplo, en el caso de uno de los yugos colorados, si ves una planta en el lote, anda con la azada y cortala. Realmente. Claro. Bueno, y eso, bueno, es producto de los abusos que estamos haciendo. La pregunta es cuánta racionalidad hay en el abuso. Bueno, lo que pasa es que en los planteos que se están haciendo en este momento hay que verlo de muchos puntos de vista. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental, pero hay que verlo desde el punto de vista social, hay que verlo desde el punto de vista económico, que son todos condicionamientos que dan para horas de charla, de discusión. Y creo que hay un tema que en los últimos días ha sido información, que es una enfermedad bovina, bovina y ovina si no tengo mal entendido, que es el carbuncle y el riesgo de la enfermedad del animal, pero a la vez posibilidad de transmisión a los humanos. ¿Ha habido consultas? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Alguna consulta tuvimos. Yo les quiero aclarar, ante todo, que soy ingeniero grónomo, no soy ni médico ni médico veterinario. Pero, por ahí para arrojar un poquito de información, el carbuncle es una enfermedad que data de muchos años atrás, de 1700 y registro de enfermedad de carbuncle. Una característica que tiene esta enfermedad es que es la causa de una bacteria que tiene la capacidad de hacer una espora, que es un órgano de resistencia, que le permite aguantar en condiciones adversas, en algunos lugares hablan de hasta 50 años. Entonces, era común escuchar en los viejos la presencia de campos malditos, porque cada tanto se morían todos los animales. Bueno, en realidad lo que pasaba era que por alguna cuestión climática, las esporas estas que estaban en su forma de resistencia retomaban actividad y los animales se contagiaban de enfermedades y morían. No había ninguna maldición. Era en realidad la cuestión de que estaba el organismo ahí dando vuelta y ante un cambio ambiental se manifestaba. Es una enfermedad no solamente a los bovinos, también a los equinos, le toca a los porcinos, perros, gatos, inclusive otros animales salvajes que son carroñeros. También, una recomendación, si vemos algún animal que está muerto, primero no tocarlo. Es más, si vemos que está muerto y por el hocico, por la boca, vemos que está saliendo sangre no coagulada, no solamente no nos toquemos, evitemos que se acerque otra gente, que se acerquen animales y demos aviso enseguida a las autoridades sanitarias. Porque ese es un síntoma que tiene carbuncle, no es la única enfermedad. Pero es una enfermedad que se transmite muy fácil y se transmite al humano, entonces no estemos dando vuelta alrededor de eso. Tratemos de avisar y que se tomen las medidas pertinentes. El carbuncle en los animales, en los bovinos, es una enfermedad de denuncia obligatoria. Entonces, concurramos a un médico veterinario, el médico veterinario sabe perfectamente qué hacer con ese animal que se murió, con el rodeo donde está el animal y con todo lo que está dando vuelta alrededor. Geri, muchas gracias por esta presencia. No, por favor. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos la pausa y venimos con las conclusiones del programa.